Están grabando Esa es la última vez que pasamos la quebrada, no sé, a lavar los lejos, yo era lo que quisiera lavar cuando estamos. Ya casi vamos a llegar a Guachal. Sí, a Guachal para allá, mucho trayecto. Sí, tres horas. ¡Tres horas! ¿En serio, tres horas? Ya no sé. ¿Cuánto? No, el señor tenía que agarrar algo.